Hola, soy Rafa Oliva Ría y voy a dar un taller en julio, los invito a todos, y es sobre cómo armar tu portafolio online. Creo que hoy en día es súper importante tener tu trabajo en línea, te abre muchas puertas y pues creo que mucha gente se enfrenta con problemas para... o más bien como que se intimidan, no saben cómo empezar y cómo armar su portafolio, pero sí tienen un montón de material para hacerlo. Vamos a ver referencias, vamos a aprender cómo instalar y cómo desarrollar un sitio web sin necesidad de saber código. Para venir a este taller no necesitas saber nada de código, o sea, nada de programación, pero sí necesitas saber usar una computadora, o sea, como utilizar un navegador, usarla, ¿no? Y también estaría muy bien si tienes conocimientos de diseño o de arte. Recuerda que para venir al taller de Arma tu Portafolio Online tienes que dar clic en esta página.